La gente famosa cuenta con varias ventajas, visibilidad, grandes oportunidades, admiración, pero también es el blanco fácil de individuos que por amor u odio extremos pueden poner en peligro sus vidas. Hoy en Hollywood al desnudo, los acosadores de las estrellas. En 1976, Jodie Foster se consagró con su papel de joven prostituta en Taxi Driver. De pronto, el mundo entero sabía quién era ella. También John Hinckley Jr., de 26 años, vio la película 15 veces porque había quedado enloquecido con la joven actriz y la quería para él solo. Se inscribió en la Universidad de Yale, apenas se enteró de que Foster había empezado a cursar allí. Le dejó poemas debajo de la puerta donde vivía y también la llamó por teléfono, pero no logró acercarse a ella. Entonces Hinckley supuso que para que se enamorara de él, debía volverse alguien igual de célebre. Así como Travis, el personaje de Robert De Niro en Taxi Driver, quiere matar a un senador, él pretendía hacer lo propio con un político de la vida real. Así que eligió al por entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. El 30 de marzo de 1981, Hinckley esperó a que Reagan saliera a una conferencia en el Hotel Hilton, de Washington, y le disparó seis veces. Logró herirlo gravemente cerca del corazón, pero fue hospitalizado a tiempo y pudieron extraerle la bala. En aquel tiroteo también resultaron heridos un oficial de policía, un agente y el secretario de prensa, James Grady, que quedó discapacitado hasta su muerte en el 2014. Hinckley fue detenido y poco después encontró una carta dirigida a Foster. Allí expresaba su deseo de conseguir su respeto y su amor, y agregaba que mediante aquel atentado, su nombre quedaría ligado por siempre a ella. En junio de 1982, Hinckley fue declarado inocente, ya que sus defensores alegaron que padecía demencia. Esto lo llevó a ser internado en el Hospital St. Elizabeth, en Washington, de donde pudo salir recién en agosto del 2016. Este fue uno de los más resonantes casos de acoso a estrellas, y se volvió paradigmático. Para empezar, permitió trazar un perfil del acosador. Hinckley era mitómano, tomaba antidepresivos y solía comprar armas de fuego. Se trataba de un hombre con trastornos psicológicos, capaz de idealizar tanto a una figura al punto de cruzar los límites. Pero también hubo un aspecto que no volvió a repetirse en otros casos, el vínculo con la política. El padre del acosador, John Hinckley Sr., era presidente de la petrolera Vanderbilt Energy Corp., que había brindado su apoyo en las primarias de George Bush, vicepresidente y contra de Reagan. Esto generó sospechas, aunque no tuvo mayor relevancia. En cuanto a Jodie Foster, años después volvió a sufrir un episodio con otro acosador. En 2004 comenzó a recibir cartas anónimas de tono amenazante provenientes de Massachusetts. Cuatro años más tarde, una carta manuscrita con amenaza de bomba llegó al aeropuerto Van Nuys, de Los Ángeles, junto a un texto en el que se hacía referencia a la actriz. El responsable fue identificado como Michael Schmigal, de 42 años, oriundo de Massachusetts. No tardó en admitir que entre 2007 y 2008 había enviado esas y más de 100 cartas a famosos y aeropuertos y otras instituciones de California. En todas aparecía mencionada Jodie Foster. Jodie Foster está muy lejos de ser la única actriz atormentada por un acosador. En los 90, Gwyneth Paltrow comenzó a recibir cartas de Dante Michael Soyou, un ciudadano del Medio Oeste. Cuando se supo que la actriz estaba en crisis con su pareja entonces, Ben Affleck, Soyou se vio a sí mismo como el héroe capaz de rescatarla de gente indeseable. Con el tiempo, las cartas fueron volviéndose más perversas, ya que incluían imágenes pornográficas y regalos que consistían en juguetes sexuales. Como no era suficiente, Soyou merodeó la casa de los padres de la actriz en Santa Bárbara. Hasta llegó a meterse y le dijo que quería extirparle el pecado a la ganadora del Oscar, usando lo que llamó el bisturí de Dios. Paltrow actuó en consecuencia y Soyou fue arrestado e internado en un hospital para enfermos mentales. No obstante, en 2001 recuperó la libertad, porque se consideró que no representaba un peligro para otras personas. Volvió a mandarle cartas a Paltrow y una en particular aterrorizó a la actriz, ya que decía Paltrow puso en marcha acciones legales más firmes, y a comienzos del 2016 el caso llegó a la corte de California. Soyou alegó que en la segunda tanda de cartas solo pretendía disculparse con la estrella. El jurado comprendió que el comportamiento del acosador era reprobable, pero lo consideraron insuficiente, así que fue absuelto. De hecho, Linda Westlund, su abogada, sostuvo que su cliente era un cristiano queriendo proteger a la actriz. A diferencia de Hinckley, Soyou no llegó al extremo de matar, pero se trataba de otro hombre perturbado, consumido por sus obsesiones. Otra celebridad que la pasó fatal fue Sandra Bullock. El 8 de junio del 2014, y luego de andar deambulando por allí los días previos, un hombre llamado Joshua James Corbett se adentró en su casa. La actriz escuchó ruidos, se encerró en un clóset y llamó al 911. Corbett fue atrapado por la policía, que dio con una carta de dos páginas que había escrito para Bullock. Allí manifestaba su devoción por la actriz y su determinación a estar cerca de ella. El texto culminaba con la leyenda, siempre y para siempre, con amor, tu esposo. Al igual que Hinckley y Soyou, Corbett se salvó de una pena más severa, aferrándose a su salud mental. Pero en 2018, tras un enfrentamiento con la policía en su propia casa, se suicidó. En la mayoría de estos casos, los acosadores son hombres. Pero también hay mujeres, como Donette Knight, de 33 años, quien puso muy nervioso al matrimonio compuesto por Katherine Zeta-Jones y Michael Douglas. Entre 2013 y 2004, ambos recibieron cartas y llamados amenazantes, especialmente dirigidos a la actriz. Un pasaje del texto, que alteró para siempre a Zeta-Jones, indicaba que si no se divorciaba de su marido, iba a cortarle en pedazos y darle los restos al perro. Knight fue arrestada en junio del 2004. Confesó que había actuado de aquella manera porque estaba enamorada de Douglas. También le pidió disculpas a la actriz, pero eso no la salvó de ser sentenciada a tres años de prisión. Pese a quedar afectados, los intérpretes de Hollywood que padecen acosos logran salir adelante. Pero hubo una actriz que no tuvo tanta suerte. Rebecca Sheffer. A fines de los 80, Sheffer era una joven promesa, gracias a su papel en la sitcom My Sister Sam. Además, participó en Días de Radio, de Woody Allen, y fue considerada para el papel principal en Mujer Bonita. Pero Sheffer tenía un oscuro admirador, Robert John Bardo. La consideraba brillante, bonita, inocente, y hasta llegó a decir que se había vuelto ateo solo para adorarla a ella. Hasta levantó un altar en su honor. Como no era suficiente, Bardo contrató a un detective privado para averiguar su domicilio. También se apareció en el estudio donde se grababa My Sister Sam, llevándole regalos. Como el guardia de seguridad nunca le permitía verla, el enamoramiento de vino en rabia. Una rabia que se intensificó cuando vio a la actriz en la película Escenas de la lucha de sexos en Beverly Hills, donde tenía una escena ardiente con otro actor. Creyó que allí había perdido toda su pureza, que se había vuelto lo que consideraba otra zorra de Hollywood. Entonces decidió castigarla. El 18 de julio de 1989, Bardo irrumpió en la casa de Sheffer y la asesinó de un disparo en el pecho. Huyó de la escena del crimen, pero fue detenido el día siguiente, gracias a la colaboración de testigos. Terminó condenado a cadena perpetua, sin derecho a libertad condicional. El asesinato de Rebecca Sheffer posibilitó un cambio en la legislación de California, para proteger la privacidad de las celebridades. Pero esto no minimizó el surgimiento de otros acosadores. Además de las figuras atractivas que se lucen delante de cámara, directores y escritores también tuvieron acosadores. A finales de los 90, Steven Spielberg estuvo cerca de vivir una situación desagradable. Jonathan Norman, de 31 años, trató de meterse en su mansión, y fue arrestado durante el cuarto intento. Llevaba un rollo de cinta de embalar, tres juegos de esposas y un cúter. Su objetivo, violar al director y amarrar a su esposa. Spielberg no estaba presente aquella vez, pero no pudo evitar sentirse asustado y preocupado por la seguridad de su familia. Sus palabras fueron cruciales para que Norman fuera sentenciado a 25 años de cárcel. Este caso sigue siendo uno de los pocos en los que un hombre acosó a otro, y con intenciones sexuales. De hecho, aquí el factor sexual marca una diferencia con la mayoría de los acosadores, más motivados por idealizaciones románticas. Por su parte, Stephen King, el maestro del terror, vivió un episodio digno de sus historias. En 1991, Eric King se presentó en su residencia e insistió en que la historia de la novela Misery la había sido robada por el autor. Dijo que Annie Wilkes, la psicópata de la historia, era similar a una tía suya. King no estaba mintiendo sobre su familia, pero la acusación carecía de sostén. Curiosamente, King había escrito La Ventana Secreta, Jardín Secreto, en la que un escritor es acechado por un desconocido que lo acusa de haberle robado su novela. Los músicos famosos suelen ser víctimas de los acosadores más perversos. A Madonna le tocó vivir más de un episodio. El más alarmante vino por el lado de Robert Dewey Hoskins, que en 1995 intentó dos veces colarse en su mansión. La segunda vez fue detenido por el guardaespaldas de la cantante. Unos días antes, y delante de la mismísima Madonna, que venía a hacer ejercicio en bicicleta, Hoskins dijo que si ella no se casaba con él, le cortaría la garganta de oreja a oreja. Una incómoda Madonna testificó en el juicio, lo que resultó importante para que Hoskins, otro fanático enamorado y resentido, fuera condenado a 10 años de prisión. Cuando salió, fue ingresado en una clínica para continuar con un tratamiento psicológico. Pero esta historia no terminó ahí. Hoskins se escapó a principios del 2012 y, antes de ser capturado, tuvo tiempo de amenazar a otra celebridad, la actriz Halle Berry. Más adelante, artistas como Britney Spears, Justin Bieber, Miley Cyrus, Rihanna y Taylor Swift también vivieron sus propios calvarios por culpa de acosadores, pero ninguno al nivel de Bjork y Ricardo López. Nacido en Uruguay, pero criado en los Estados Unidos, López soñaba con ser famoso, pero tenía problemas para relacionarse con las mujeres. En ese contexto, y mediante los videoclips, descubrió a Bjork. Le fascinaba su fragilidad, su aspecto y su voz aniñada, y a partir de ese momento le envió cartas para manifestarle su amor. Pero quedó perplejo al enterarse que su ídola mantenía una relación sentimental con Goldie, un DJ de raíces jamaiquinas. Esto cambió su amor por odio. López también adoptó la costumbre de grabarse a modo de video diario. En 18 horas de material bruto, confesó sus pesares y los complejos con su cuerpo robusto. Manifestó la decepción por Bjork, insultó a Goldie y mostró cómo fabricó una carta bomba casera. Este artefacto iba camuflado entre un libro y tenía como destinatario a la cantante. Cuando ella abriera la carta, sería rociada por ácido sulfúrico. En el tramo final de las grabaciones, un deteriorado López se rapaba, pintaba su cara de rojo, verde y negro, y frente a un cartel con la leyenda Lo mejor de mí, terminaba suicidándose de un disparo en la boca. De fondo sonaba I remember you, de Bjork. El 16 de septiembre, avisados por quejas de mal olor, la policía irrumpió en el departamento de López. Encontró un cadáver en descomposición, una pila de material grabado y una nota que decía Las cintas de 8 milímetros son la documentación de un crimen, material terrorista. Estas son para el FBI. Antes de que la tragedia se consumara, hicieron contacto con Scotland Yard. El artefacto pudo ser interceptado en el correo por la policía metropolitana, quien lo hizo detonar sin inconvenientes. Al enterarse de todo, Bjork le mandó sus condolencias a la familia de López y se mudó a otra vivienda. De todas maneras, el destino más tristemente conocido de un músico por parte de su acosador sigue siendo el de John Lennon. El 8 de diciembre de 1980, el ex-Beatles salía del edificio Dakota, en Nueva York, donde vivía, cuando fue interceptado por el hasta entonces anónimo Mark David Chapman. Primero le pidió que le firmara una copia de su último disco, Double Fantasy, pero enseguida le disparó a sangre fría. Lejos de huir, permaneció leyendo su libro de cabecera, El guardián entre el centeno. Cuando llegó, la policía declaró Estoy seguro que la mayor parte de mí es Holden Caulfield, el personaje principal del libro. El resto de mí debe ser el diablo. A diferencia de otros acosadores, Chapman no pretendía purificar ni vengarse de Lennon. Lo mató porque buscaba notoriedad. De hecho, confesó que también pudo haber liquidado al conductor televisivo Johnny Carson. Sin embargo, luego hizo otra declaración. Sentí que matando a John Lennon me convertiría en alguien, y en vez de eso me convertí en un asesino. Y los asesinos no son alguien. Fue condenado en 1981 y continúa aún en prisión. Parece no haber fin para los casos de estrellas de cine y de la música acechadas por acosadores. Aunque hay leyes que protegen a las celebridades, aún hoy les resulta muy difícil alcanzar la paz, y deben contratar seguridad privada, quedando cada vez más aislados, una parte del precio que deben pagar por sus condiciones de figuras públicas. Como alguna vez dijo Halle Berry, si no tenés un acosador, no triunfaste en Hollywood. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar un like ahí abajo, suscribirte a Zepfilms y compartir el video con tus amigos. Mi nombre es Tomás González Montalvo y nos estaremos viendo en el próximo video.